El Bar Pigal de Andorra cumple este año 40 años desde su comienzo y hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido esta andadura. Hemos hablado con sus propietarios José Luis Insa y Juan Carlos Insa que nos contaban cómo han transcurrido todos estos años y cuál es el secreto para que sea un bar tan característico en nuestra localidad. Hola, bienvenidos al Bar Pigal. Este mes hacemos 40 años de nuestra apertura y con motivo de esto queremos invitaros a entrar y enseñaros un poquito nuestro negocio y hablaros de él. El Bar Pigal se encuentra en la calle Santa Bárbara número 4 de Andorra. Anteriormente a la actual local había una tienda de ultramarinos de la familia Insa que empezó a funcionar en los años 40. En el año 1981 se inaugura el Bar Pigal. En un principio son Jesús Bielsa, José Luis Insa y Luis Villanueva, los fundadores del Pigal. Después de haber realizado el servicio militar y habiendo conocido la noche zaragozana, estos tres amigos deciden montar un bar de corte musical, un bar que se ha caracterizado por su música. Pues sí, realmente los socios que inauguramos fuimos Jesús Bielsa, que ahora es el repartidor de MAO, que sigue siendo socio nuestro. Y luego había un tercer socio que era Luis Villanuevas, ese que fue luego policía local. Y bueno, si el que conoce a Luis pues sabe que es un culo inquieto y va de lado a lado. Entonces pues estuvo cinco años y ya se marchó. Compramos su parte y fue cuando entró Juan Carlos, que entonces salía del servicio militar y a partir de ahí pues hemos caminado los tres adelante. Luego cuando el negocio de la distribución de cerveza tomó forma, pues separamos los dos negocios en dos sociedades diferentes y ya Jesús se puso al frente de la distribución y nosotros nos quedamos con el bar. Luego yo me casé y mi mujer pues también forma parte de la sociedad y básicamente pues los tres hemos llevado adelante esto. Esa inquietud de negocio y de empresarial pues siempre la hemos tenido un poco dentro. Luego yo estudié turismo también, que no deja de ser unas lunas empresariales un poco. Pero realmente no era mi intención tener pues el negocio propio, pero en su momento pues surgió y realmente no me lo pensé, vi que tenía, que me gustaba. El local pertenecía a la familia Insa y José Luis Insa, el hermano mayor, después de mirar otros locales por el pueblo, decide aprovechar la vieja tienda de ultramarinos de la familia, animado por su padre, que fue el que ofreció el local y ya se pusieron manos a la obra y comenzaron con las primeras reformas para convertirlo en bar. Bueno, pues básicamente mis abuelos eran pastores y mi abuela hacía queso y lo vendía en el pueblo. Luego cuando dejaron ya el ganado se asentaron en el pueblo, compraron esta casa, que es donde vivo yo ahora y donde el padre está situado, y montaron una tienda. Y luego esa tienda pues pasó a mis padres. Nosotros nos hemos criado en esa tienda, entre el almacén y el mostrador. Entonces ese sentimiento de negocio pues siempre lo hemos mamado de alguna manera. Casi me emociono pensando en mis abuelos y todo esto. Pero eso, eso era una cosa que teníamos dentro de nosotros, de alguna manera. Y es que fue un momento, era un momento muy idóneo para abrir un negocio de estas características aquí en Andorra, porque la térmica pues estaba recién abierta y había mucho, corría el dinero, en fin, era un momento muy adecuado. Y faltaban también negocios de estas características. Estaban pues básicamente los bares de toda la vida, barras chinas, bolletas, avenidas y compañía. Y bueno, vimos ahí un nicho de negocio en el que podíamos ganarnos la vida. Los comienzos siempre son difíciles, pero se suplen con energía y con entusiasmo. Y bueno, pues hubo dificultades, pero yo lo recuerdo muy bien. Lo pasábamos muy bien, éramos jóvenes, casi era un disfrute más que un trabajo. Trabajábamos, pero nos divertíamos. O sea que lo recuerdo con mucho... Muy bien, vamos. Como la vida misma, la evolución ha sido grandísima, porque cuando nosotros compremos esta casa, pues montemos una tienda, y era pequeñita, una tienda de ultramarinos. Y luego, cuando va evolucionando la vida, compremos otra casa al lado, en la calle Mosen Francisco, y traspasemos la tienda allí. La montemos allí. Y esto se quedó como almacén. Y cuando el José Luis, el hijo mayor, se cumplió la mili, pues un día hablando, dice, pues me hace gozo poner un bar, que estamos buscando para montar un bar en Zaragoza, porque hizo la mili en Zaragoza. Y yo pensando, digo, ¿y por qué no miráis el almacén este y lo ponéis aquí? Y entonces, eso fue por la mañana, y por la tarde empezaron a quitar cosas ya del almacén, y ya seguidamente montaron el bar. Ese es el origen del bar Pigal, que hasta ahora hemos ido muy bien, porque hemos sido una familia muy unida, y nos hemos ayudado todos. Yo, a pesar de los 92 años que tengo, sigo ayudándoles lo que puedo, ellos me ayudan mucho también, y yo estoy muy contento. La mejor finca que tenemos, que tenemos algunas tierrasicas por ahí, pero la mejor ha sido esta, la más rentable. En un principio, el bar no era muy grande, pero era muy acogedor. Posteriormente, se fueron llevando a cabo más reformas en las que se ha ampliado el bar. El exterior del bar, en los inicios, no tenía nada que ver con la plaza que actualmente existe, la cual alberga una reproducción de la Torre Eiffel de París, que se inauguró en abril del 2000, y que fue donada por Ángel García Cañada. Anteriormente a esta plaza, solo estaba la calle. Bueno, el bar ha sufrido muchos pequeños cambios, pero sobre todo estructuralmente lleva dos buenas reformas. Una, cuando empecé yo a trabajar, que fue en el 85, aquí había una pared enorme que separaba lo que fue la cocina de la casa con lo que fue la tienda. La tiramos e hicimos esta parte de aquí. Y luego, en el 2002, hicimos toda esta parte de aquí y la parte de abajo. Para hacerte una idea, los baños han estado en tres sitios a la vez. Estuvieron aquí, luego estuvieron allí, en esa zona de allí, y ahora están allí. O sea que ha sido constante. Lo que más ha caracterizado siempre al bar Pigal ha sido su estilo musical, siempre menos estandarizada y comercial, y que a día de hoy son grandes éxitos de la historia de la música. En 1985, Luis Villanueva deja el bar y su parte la compra al hermano de José Luis Insa, Juan Carlos Insa, y Jesús Bielsa deja la barra y se dedica al reparto de cerveza. Así pues, desde entonces, el bar será gestionado por los dos hermanos hasta nuestros días, y han apostado siempre por vivir en su pueblo. Bueno, lo que está claro, Andorra, nuestro pueblo, estamos muy a gusto hasta aquí. Es un pueblo que aún, con los días duros que estamos viviendo, es un pueblo que se vive muy bien. Y luego, que es que, para trabajar en otro sitio, primero es que ni lo hemos valorado. Yo, desde que empecé en el 85, es que no he pensado en irme a vivir a otro sitio. De Andorra, en mi pueblo, y aquí me quedo. Sí, pues eso, el local, pues compraron mis abuelos, compraron las casas y montaron la tienda. Nosotros nacimos aquí, menos mi hermana, que ya nació en el cañiz, pues nosotros nacimos físicamente encima del bar. Y hemos vivido ahí toda la vida. Luego, pues se cambiaron, mis padres se cambiaron de casa, esta quedó vacía, el local de la tienda también. Y entonces fue cuando pensamos utilizar ese local que era propiedad de la familia, pues para el negocio. Y luego yo cuando me casé, pues pasó a ser de mi propiedad la casa. Y entonces es el local ahora, de alguna manera. Bueno, es complicado resumir 40 años porque prácticamente pues son dos tercios de la vida los que hemos pasado ahí y una vida entera, ¿no? Quizás la parte más importante es la vida. Pues hemos vivido realmente. Yo creo que ese sería el resumen. Hemos vivido y hemos vivido bien. El bar Pigal siempre ha tenido una clientela muy fiel y siempre ha sido un ambiente muy acogedor. Bueno, pues yo creo que lo que tiene especial este bar, el resto realmente es la clientela. Hace unos años se me ocurrió una frase un poco que luego casi me querían pegar los clientes. Porque comentaba que lo mejor del Pigal no es la gente que viene, es la que no viene. Ahora me explico un poco porque si no. ¿Qué hace que estemos todos bien aquí? Pues porque la gente que viene al bar pues viene como convencido. De hecho hay que subir una buena cuesta para llegar. Entonces hay una especie de comunión entre clientes y camareros. Y bueno, siempre ha habido... De hecho casi no hemos tenido ningún conato de pelea. Es un bar que se respira mucha tranquilidad yo creo. Y luego el tema de la música para nosotros es muy importante. Aunque la gente joven pues tampoco esté muy por la labor con el tema de la música. Pero bueno, con que no les estorbe mucho el volumen y tal, están contentos. José Luis nos hablaba de cuáles son las ventajas de tener tu propio negocio. Bueno, la ventaja es que eres tu propio dueño, digamos, de tu destino. Nadie te dice lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Y bueno, yo eso realmente lo valoro mucho porque soy un poco independiente y siempre me ha gustado ir por libre. Y yo creo que esa es la mayor ventaja. Luego tienes muchos inconvenientes, claro. Haces muchas horas, estás solo frente a todo y tienes que luchar a lo mejor más de la cuenta, pero si te compensa, merece la pena. Al estar próximo a la Casa de Cultura han contado con visitas de personas ilustres del mundo de la música, el cine, el teatro, etc. Te podría contar multitud de anécdotas porque han sido muchas las personas que han estado hace poco con los premios Simón, incluso Fernando Esteso o la directora de las niñas, con una de las niñas, además. Y luego, pues eso, mucha gente de teatro, gente de televisión y a lo mejor el más famoso puede que haya sido desde siempre Loquillo, por un poco, por pues eso, por lo famoso que es. Y anécdotas muchas. Una de ellas, hace un tiempo, nos comenta una chica que nos daba recuerdos de Gravielso Peña. Digo, ¿de Gravielso Peña? Que es un compositor y músico que estuvo la noche que estuvo Loquillo aquí. Y después de 20 años todavía recordaba el nombre del bar. Eso sí que me chocó porque hace falta tener buena memoria también, sí. El Bar Pigal siempre ha sido un punto donde reunirse y escuchar buena música, donde además se han hecho conciertos musicales, exposiciones de pintura y escultura y donde se empezó a gestar lo que sería el Festival Easy Pop Weekend, que se celebró durante unos años en Andorra y que fue todo un éxito. Laura Insa, hermana de José Luis y Juan Carlos, fue una de las fundadoras del Easy Pop Weekend y nos cuenta más sobre este festival. Yo voy a empezar diciendo un poco por qué el Easy se hizo aquí, o sea, me gustaría decirlo porque a mí me ha influido muchísimo la forma de ser que soy yo con la música. Es porque cuando abrieron el Pigal yo tenía 10 añicos solo y toda la música que oía de mis hermanos en casa era el tipo de música que nos gusta a nosotros, o sea, que era el Easy al fin y al cabo, era un poco una música independiente que no se oía tampoco en otros bares del pueblo y las inquietudes que teníamos así un poco musicales, que no las teníamos aquí, pues decidimos hacerlas aquí porque no las teníamos simplemente. Qué mejor sitio que hacerlo aquí, empezar haciendo aquí la inauguración del Easy, las primeras presentaciones que se hacían por la tarde, los conciertos ya no, pero se hacían muchas cosas aquí porque el mismo bar era el que tenía el tipo de música que nosotros queríamos, el que nos gustaba y era el que tenía el Easy. Todos los años que estuvimos haciéndolo, para nosotros fueron los mejores en cuanto a musical y la gente, o sea, han pasado 10 años y nos recuerda como los del Easy Pop, por ahí. Por cualquier sitio que vamos, han pasado mucho, ha pasado mucho tiempo y nos recuerda del Easy Pop y el Pigal siempre ha estado ahí en el Easy Pop. Yo creo que lo que tendría que hacer otros más, gente más, yo que sé, más nueva, nuevas generaciones o lo que sea, pues seguir haciendo cosas así. Si no se siguen haciendo cosas así, al final no tenemos nada y en los pueblos, si no lo haces tú, es difícil que te lo monten, ¿sabes? Actualmente, el bar Pigal utiliza las redes sociales para darse a conocer. Juan Carlos Insa nos contaba cuál es el truco para que un bar funcione bien. Bueno, ahora como está claro, utilizamos el tema de las redes sociales, tanto las propias nuestras como las propias del bar, tanto el Facebook como el Instagram y luego pues a partir de ahí un poco en la evolución de la información, ahora se maneja así, realmente. Pues yo creo que no, porque cada uno trabajamos con nuestras características, entonces cada uno, yo creo que lo bonito además es que cada uno tengamos nuestras armas propias para trabajar, entonces no sé, con el tema de la música por ejemplo, pues cada uno pone la que quiere, no te voy a decir que pongamos mejor ni peor que ninguno de otro lado, pero cada uno yo creo que trabaja con la fórmula que quiere trabajar y eso está bien además. Bueno, yo creo que hay que tener unas condiciones para emprender, a lo mejor te ves abocado a buscarte la vida por ti mismo, por las circunstancias, pero yo creo que dentro tiene que haber unas condiciones que se den, que tienes que ser independiente, tienes que ser valiente, porque es complicado, sí, yo creo que algo hay dentro que te mueve a ser emprendedor. Bueno, pues sobre todo ser constante, buscar algún tipo de fórmula que tengas algo que te caracterice y luego si la cosa funciona bien, pues ser constante y hacerlo siempre de la misma manera. Así pues, han podido conocer mejor la historia de este bar tan conocido en Andorra que cumple 40 años. Bueno, pues ya habéis visto un poco lo que es el piral y lo que seguirá siendo durante años porque de momento yo creo que duraremos unos años todavía. Ya sabéis, cuando queréis estar un rato agradable, con buena música y con unos cubatas magníficos, ya sabéis dónde venir. ¡Os esperamos! Do you remember a guy that's there? It's such a lonely song. I heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. I got a message from the action man. I'm happy, I hope you're happy too. No, don't say it's true. I've loved all I've needed, love. I saw the details far away. It's screaming, but nothing is killing us. Pictures of deaf girls and sympathies and I. And I ain't got no money and I ain't got no hands. No, don't say it's true. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!